Se acabaron esta temporada los partidos fáciles para los favoritos al título de la Liga Femenina Andesa. Perfumerías Avenida, Valencia Basket y Spar Girona sacaron adelante sus respectivos compromisos sufriendo hasta el último minuto. Las almantinas llevaron el partido a la prórroga ante el Casadamón Zaragoza tras un tiro libre de Andrea Vilaró y lo ganaron con un tapón fundamental a Leo Fievic con posesión para ganar el partido de las aragonesas. También tuvo que recurrir a la prórroga el Spar Girona en su visita al Spar Gran Canaria, donde la MVP Sica Kone no pudo evitar la derrota de su equipo. Y el Valencia Basket tuvo que remontar en el último cuarto en el regreso de Cristina Uviña y con un buen papel de Leticia Romero. El Cadil Aseu firmó un partido espectacular para derrotar al Durán Maquinaria en Sino con una gran Laura Peña, mientras que Lointe Guernica derrotó por segunda vez en cinco días al Movistar Estudiantes. Además, triunfos importantes del Innova Tess en Eleganés en Vitoria y de los dos recién ascendidos, el Ozono Global Jairis y el Barça CBS. Tras ocho partidos y 320 minutos de imbatibilidad, el Vaxi Ferrol cayó en casa ante el sorprendente La Cordá de Paterna. Las valencianas se impusieron con una defensa que incomodó al líder, con Virginia Saiz y Clara Che rematando la faena y castigando al Vaxi Ferrol con su primera derrota de la temporada. Un resultado que favoreció notablemente al Recoleta Zamora, que con un Ezeibo en dobles dígitos acabó con la resistencia del Milar Córdoba. Y por supuesto, a un Celta Zorca Recalbi, que se hizo con un partido muy igualado ante el Vantas Tower Alcobendas. ¡Gracias!